Yo pienso que el usuario ya lo sabía porque el año pasado nosotros habíamos hecho una nota al Consejo Deliberante por el tema del pedido del mismo usuario que se readécula la tarjeta de 12 pesos a 15 pesos. O ellos también decían a veces que directamente lo pongan a 20 pesos para evitarse del tema del cambio porque ustedes saben de público conocimiento que no había moneda ni encima no sacan los 2 pesos. Ahora, en cuanto al cobro, tenemos entendido también que hay tarjetones y tarjetas que están vencidas. ¿Cómo trabajan en ese caso? Con las tarjetas vencidas, eso también quiero aclarar. Por ejemplo, hay tarjetas que se vencen el 31 de enero, ejemplo. Viene el día 30 de enero, nosotros le cambiamos, como sea lo vendemos nosotros. Pero pasado de ese día 30 ya no cambiamos, tenemos la ordenanza, el decreto de la municipalidad. En cuanto a usted, han hecho un pedido también para garitas, para los que están vendiendo las tarjetas. ¿Se ha dado lugar a este pedido? Sí, eso está pedido, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Van a seguir todavía en la vía pública sin protección? La única parte que se ha pedido una garita ha sido para la playa del 11 de abril y para las esquinas que cobramos nuestras colegas. Para eso es muy engorroso, que no se puede poner una garita, más las veredas, el peatón para nosotros, engorroso, no sé.